Esas guineitas son cruzadas, no son criollas, porque la guinea criolla es chiquita y no pesa más de una libra y tres cuartas, y esas son grandes, tienen sus tres libras por ahí. Esas a mí no me gustan, a mí no me gustan, a mí me gustan las criollitas, criollitas, la balita. A ti te la vende cualquiera, ¿por qué sabes tú de eso? Pues yo sí, yo soy un león, yo soy un tigre de mercado. No hay una casa en República Dominicana en el campo nuestro, ¿no? Todo el mundo, que no tenga esa niñita sacándose esa espina. Esos eran los riquitos del campo, su lámpara de humeadora, su jarro, ¿verdad? Su plato y su radio, de dos bandas era ese radio. Ese, el teléfono. Tú llegaste a Maccari ahí, seguro, ¿verdad? Mi madre bajaba donde, óyeme, óyeme, cuando yo viví en la capital, mi madre y yo acordábamos una hora, y mi madre bajaba a la José del Orbe, esquina Salcedo, donde Eridania y José, que Dios lo tenga en gloria. José es el papá de Jonás, de Jonás Trisla, el fotógrafo, su papá. Mi madre bajaba ahí a esa casa, que ahí era que había teléfono, porque nosotros íbamos a la calle 2, no había teléfono. ¿Entendés? Y mi madre bajaba a hacer llamadas en uno de esos teléfonos. Atiende ahí. Es candadito. Ese candadito se lo ponían para que no marcara el 1, no marcaran larga distancia. Ahí estaba su candadito. Y ahí usted no podía marcar la lámpara jumeadora. ¿Sí? Nítido. La encendedora. La primera licuadora del mundo, mi hermano. Entonces tenía que encupirse la mano, por todo eso, sobar bien ese palito. Para que hace esos ponches tan sabrosos y exquisitos. Yo recuerdo esos ponches que hacía mi abuela. Porque mami lo hace tú, pero no le quedan tan buenos. Yo me lo veo. A mí no, mentira mami. Ellos te quedan buenos, pero no es como aquello, pero te quedan. Ahí está el famoso escurridor. De los campos. Mira, 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 mira para que tú veas lo que es la organización. Mira cómo esas doñitas tenían todas esas cositas muy bien lavadas y organizaditas. Esa es la cultura nuestra, la tinaja. Ahí es agua de tinaja, virgen de la alta gracia de Dios. Mira ahí. Y había un jarro específico para usted entrar, lo que usted no podía beber de ese. Porque había disciplina. No es ría lengua. Ahí están las escobas. No es ría lengua como ustedes viven ahora. Esos son ganchos de cantina. Eso se va a usar mucho un día de esto. Y esos famosos sándwiches. Ese me parece que lo hizo Kiko. Ese lo hizo Kiko de uno de los que él sabe preparar. Con ese aguacate. Combinación esa con lo único que yo nunca he mezclado. El aguacate con lo único. Y con el pan. Como que a mí nunca me he dado esa combinación. Estos son los jueves de TBT. Es un jugo. Ay, eso es un jugo de toronja más bueno. Le salió un amaguito. Y se hacía el dulce. Mira la chambra. Con esa chambra era que se grapaba. Para decirlo de una manera. Los pañales. Que antes los niños se cruzaban. Y las mujeres primero aprendían a cruzar a los muchachos antes de tenerlos. No como ahora. Digo, aquí siempre se han casado temprano. La vacinilla. Gracias a Dios que Kiko la presentó así. No, Kiko no la preparó como. Ya usada. No. Siempre debajo de la cama. Y pfff. A usted. Atiende eso. Eso me da risa. Esa era la pasta dental antes. Que venía en un envase de chifientes de aluminio. Entonces cuando ya se había gastado la pasta dental. Usted la abría. Y usted duraba una semana sacando pasta dental de ahí. Sobando el cepillo. Ay, 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 ay. No duerme yo esta noche. Ay, esa sacada de dientes. Esa es diente de leche, Dios mío. ¿De qué ves que estás loco? Yo no duerme esta noche ya. Eso me trauma. Eso me tiene a mí un trauma que tú no te puedes imaginar. El trauma que yo tengo de eso. De la sacada de dientes. Porque mi dentadura sí la ha sido muy dura. Chacho. Mira, mira. Echarla tan. Pero yo no podía ver lo mío. Yo nunca vi uno de los míos. Eso que malito. Sabroso, exquisito. Santo Francis de aquí en el dentista. Mira eso que malito, rico. Ahí habían de chocolate. De diferentes sabores. Y eso está civilizado. Ay, santísimo. Ay, santísimo. Lo yun yun. Ese yun yun. Eso era un carrito que andaba por la calle. Con un blu de hielo. Y una máquina para guayarlo. El hielo. Lo echaban en un vaso. Entonces le echaban el siro. De lo que tú prefirías. De limón. De fam gruesa. De chinola. De diferentes sabores tenían. ¿Tú ves? Pero eso sí. Que esa gente, según el frío. Tenía la mano monona. Y tú le veías a esas uñas llenas de hongos. Y ellos guayando su hielo así. Y te tomó. Por eso era que sabían tan buenos esos jugos. Esos ñun yun. Cuando viene a ver. Eso es como el pan. Que el pan. Desde que el pan comenzaron a hacerlo en las benditas máquinas. Perdió sabor. Pero el pan de antes. Cuando venía el negro y se tiraba la masa en la espalda. Y salía amasándolo. Muchachos, ese pan salía riquísimo. Saladito. Eso siempre estaba en todos los negocios. Yo vendía crédito. Yo vendía crédito.